Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas La Secretaría de Turismo ha impulsado a través de este plan también algunas acciones Una de ellas es renovar el video promocional de Itapúa como un destino turístico a nivel mundial Se han hecho inversiones desde el gobierno departamental que a lo mejor son limitadas Pero para nosotros requiere mucho esfuerzo porque siempre destacamos que la Secretaría de Turismo no tiene recursos presupuestarios Entonces invertir dinero en turismo no es fácil para la gobernación de Itapúa Pero lo hemos logrado, lo hemos logrado por cuenta propia y lo hemos logrado también por apoyo en parte de la entidad binacional Yacereta Hoy el departamento tiene tres carteles, uno en el acceso al puente internacional donde hay imágenes de los destinos turísticos de Itapúa Ya tenemos uno también, imagínense que si me permiten lo de la prensa voy a decirle robamos el cartel a Coca-Cola ¿Verdad? No es un detalle menor que uno de los carteles mejor ubicados sobre la ruta 1 ¿Verdad? Ustedes saben ese que después del puerto Trociu que tenemos ¿Verdad? Donde ahí siempre había una imagen maravillosa del producto Coca-Cola Hoy está siendo proporcionado el departamento de Itapúa como un destino turístico conectado al mundo ¿Verdad? La denominación que le dio la Secretaría es Experiencias Conectadas al Mundo ¿Verdad? Entonces Itapúa es eso, Itapúa es un departamento que nos permite vivir experiencias maravillosas en todos los ámbitos del turismo, de la naturaleza, del deporte, de la cultura, del trabajo, de la industria y queremos que la gente que nos visita sienta esa experiencia y lleve también esa experiencia y conectada al mundo porque hoy la tecnología nos permite ofrecernos como destino ¿Verdad? sin necesidad de tener que irnos nosotros a promocionar nuestro departamento También tenemos en Bellavista ¿Verdad? Un cartel maravilloso y la idea es de que utilicemos todos los medios de comunicación, las redes sociales para esta promoción Una magnífica tierra llena de encanto y belleza natural que une la naturaleza salvaje, la tradición, la historia y el desarrollo para convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país Es un departamento único que cuenta con un abanico tan variado para el turismo que puede disfrutarse durante todo el año siendo el punto más alto el verano No solo es un lugar ideal para el esparcimiento familiar, cultural y nocturno sino también para el turismo de compras en el circuito comercial A su vez, los célebres carnavales encarnacenos que se realizan durante todo el mes de febrero mueven a la ciudad al ritmo de las patucadas en el tercer zambódromo más grande de Sudamérica